Muy buenos días, en este momento nos encontramos en el Porvenir Nayarit, en donde pues hace unos momentos reportaron un accidente, un accidente de un vehículo que se estrelló contra un domicilio, es una EcoSport de la marca Ford con las placas RGL5227, en cual el conductor se dio a la fuga, causando daños al domicilio, en donde pues se encontraba personas durmiendo en su cama, usted puede apreciar el golpe, tumbó la barda, esta cama se encontraba pegada a la pared, hay una mujer que se encuentra lesionada de una pierna, están esperando los servicios de emergencia que arriben a este lugar, y arriba personal de la policía, arriba personal de la policía municipal, y están esperando también que arriben los agentes de tránsito a este lugar, nos encontramos en la calle, ¿cómo se llama la calle esta? La calle 12 de octubre, están comentando que es la calle 12 de octubre, en donde pues usted puede apreciar este vehículo, un EcoSport color rojo, en cual pues el conductor se dio a la fuga, en el comento, en el comento, se encontraban personas dormidas en su cama, cuando de repente este vehículo llegó y se impactó contra la pared, contra la finca, y pues arreempujó, le dio un empujón a la cama donde estaban dormidos una pareja, y la señora, una mujer se queja de un dolor en un pie, y está solicitando que acudan elementos de los servicios de emergencia para que la revisen, le comento, el conductor se dio a la fuga, es una EcoSport Ford de color rojo, pues aquí se puede apreciar el daño material que tiene la camioneta, y los daños materiales que causó en la finca. Afortunadamente pues no se reportan personas lesionadas de gravedad, aunque si una mujer se queja de un fuerte dolor en una pierna, y pues está solicitando que arribe personal de servicios de emergencia para que la revisen. Le comento, se trata de una camioneta roja con placas RGL 5227 del estado de Nayarit, pues esta camioneta se impactó contra la barra de una finca de marcado número 22, el conductor se dio a la fuga, comentan que al parecer iba alcoholizado, ya se encuentra la policía municipal en este lugar, varias unidades de la policía municipal están a la espera de que arribe personal de la policía, de tránsito, de la policía vial, y además la ambulancia, elementos de los servicios de emergencia para que vengan a revisar a esta señora. Estamos informándoles de Bahía de Bandera, soy José Luis Preciado, informándole para Noticias PBI, Noticias PBI Nayarit, desde aquí desde el Corvenir Nayarit. Buenos días, seguimos informando en los momentos. Gracias.